Esta tibia, tibia, filia... Seguimos en Todo Provincial Radio en los últimos minutos y lo tenemos en línea, como lo habíamos anticipado, al jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carlos Mariano Gandini y Manuel López Melograno de Todo Provincial. Te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Carly, así, cortito, estás viniendo de Bedia, me imagino, de entregar escrituras con el gobernador. Sí, 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 ya llegamos hace un ratito. De Bedia y de Arenales que estudió. El gobernador estuvo entregando escrituras y recorriendo varias horas, varias horas que están en curso en ambos distritos. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo con Cristina, lo que pasó, bueno, con Axel, con Máximo, que se vieron los videos de lo que sucedió el sábado en la puerta del departamento de Cristina? Mira, hay que enmarcarlo en un proceso general, que es la persecución política, judicial y mediática sobre la vicepresidenta. Y sobre otros referentes, bueno, que es el proceso que empezó en 2016, básicamente, y sobre otros referentes políticos, sociales, obviamente, todos vinculados al peronismo. En ese marco, me parece que se ha llegado a un límite, que es inventar un juicio sobre la vicepresidenta, de algo que ya estaba juzgado por la justicia provincial, que lo reclamó luego de haberse declarado incompetente en la justicia federal, en donde no se encontró absolutamente ninguna prueba, porque la obra pública está concluida, fue licitada, no se presentó ninguna impugnación, el propio informe de vialidad firmado por Iguacel demuestra que no hay ningún tipo de sobreprecio, y bueno, al no tener ninguna evidencia clara y concreta de cualquier tipo de delito o infracción, a último minuto, el fiscal Luciani montó un show con una supuesta nueva prueba, que era una referencia a, supuestamente, porque ni siquiera decía el nombre, la vicepresidenta, y que eso estaría probando que existe una asociación ilícita, bueno, un mamarracho judicial, por el cual después termina el fiscal pidiendo dos años de prisión, y bueno, espontáneamente, el pueblo peronista salió a solidarizarse, a apoyar en esta situación a la vicepresidenta, sabrá que se habían realizado varias movilizaciones absolutamente pacíficas, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de amenaza contra nadie, se había convocado a la militancia, a los manifestantes, etc., a ir a las plazas de los distintos pueblos, de las distintas ciudades, y de repente el sábado amanecieron las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta valladas, sin ningún tipo de razón, ni motivo, y probablemente sin ningún tipo de jurisdicción, ni competencia para hacer eso. En ese marco, obviamente, la militancia, el pueblo peronista, se eligió a brindarle su solidaridad, su apoyo, y llegamos al ridículo de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, convocado por casa, no podía llegar porque había vallas que se les pedían, llegamos al ridículo de que el diputado Máximo Kirchner, que además, obviamente, y como es de conocimiento, comparte un vínculo filial con la vicepresidenta, tampoco puede llegar a su casa. Me parece que ya, a nivel de locura, al que no se están queriendo acostumbrar, frente del PRO, en particular ahora, Horacio Rodríguez Larreta, que quiere mostrar que es más halcón que los halcones, pero torpemente, pero torpemente, porque lo que plantearon como una fortaleza inexpugnable para que la militancia no pueda acercarse a la vicepresidenta, terminó realmente como terminó el sábado, como una fiesta popular, pacífica, y escuchando un discurso siempre brillante de nuestra vicepresidenta. Carlos, y vos sabés que hace minutos, nomás estábamos en el programa, y veíamos que el dirigente del radicalismo, y de Junto por el Cambio también, Cornejo, actual gobernador de Mendoza, decía que los militantes que había, no eran militantes, sino que eran empleados públicos, seguramente de la provincia y de la nación. Mira, había más de 10.000 personas, ¿cómo lo reconoció a todos? No lo sé, porque yo, mira que soy, fui jefe de gabinete, soy jefe asesor del gobernador, y ni siquiera conozco a todos los estatales de la provincia de Buenos Aires, no sé cómo habrá hecho viviendo en Mendoza, reconocerlos a todos como empleados estatales, cosa que es mentira, porque obviamente uno que tiene una trayectoria política, ya de bastantes años, conoce a sus compañeros, conoce a los militantes, y obviamente, sí, algunos éramos funcionarios, que fuimos a solidarizarnos con la vicepresidenta, pero la grandísima mayoría era pueblo militante, inclusive, me sorprendió que había mucha gente, lo que se dice, suelta, digamos, que no venía ni con una organización, nada, sino que venía familiarmente, con su esposa, con su marido, con sus hijos, con sus nietos, de manera absolutamente pacífica, brindarle su apoyo a la vicepresidenta, así que bueno, me parece que otra provocación, otra provocación en este caso de Cornejo. Hoy hablabas de persecución política, me imagino que lo decís, no solamente por Cristina, sino por ella misma también lo dijo, de que es una persecución política al peronismo, y también al campo nacional y popular, ¿crees que si fuera algún dirigente que representa al poder real o al establishment económico, ¿le pasaría lo mismo o la justicia actuaría de otra manera? Mira, los verdaderos poderosos en la Argentina nunca fueron perseguidos, nunca fueron perseguidos, el peronismo nunca persiguió a quienes representan otros intereses de capitales concentrados, ni nada, lo sumo, se sienta, se dialoga, y se trata de llegar a las mejores soluciones para mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo argentino, pero no existe en la historia de la Argentina que el peronismo haya perseguido a ningún dirigente. Carly, Manuel López Melograno te saluda, te quería consultar por algo que es una lectura que venimos haciendo en los últimos meses, y que con todo este antecedente y esta arrebatada que pegó la declaración de Cristina, luego que no le prohibieran su posibilidad de defenderse, y de aquel descargo que ella hizo y esa declaración que hizo, que es que uno veía, y en la gestión, tanto al frente de todos como en la oposición al frente de juntos, había como muchas, digamos, respideces, líneas internas, mucha discusión hacia adentro, mucha pelea incluso fuerte y con declaraciones públicas, y que todo parecía indicar en su momento que el accionar este de la justicia con el ensañamiento y todos los tiros, digamos, invocados para la vicepresidenta, hacía pensar como que se creía como que iba a ser casi un golpe de muerte, y esto, lejos de pasar, lo que termina ocurriendo es un reagrupamiento que ocurrió históricamente con el peronismo, y en este caso con el frente, y se agigantó la pelea dentro de la oposición y del frente de juntos, que ahora están, digamos, todos los canales con esto, de que se estuvieron matando hoy en el plenario que tuvieron. ¿Vos ves esto mismo? ¿Qué análisis hacen ustedes del riñón del corazón del gobierno de Axel? No, mira, lo que nosotros vemos es que la, bueno, el PRO, principalmente el PRO, también algunos sectores más, del radicalismo, algunos sectores del radicalismo de derecha, me animo a decir, están en una competencia, en un concurso, a ver quién le pega más a Cristina, quién le pega más al peronismo, quién le pega más a los derechos de los trabajadores, me parece que es un concurso inconducente, digo yo, porque la verdad que, lo dijo la presidenta, la vicepresidenta, el sábado de la noche, cuando se produjeron estas situaciones en la Argentina, el final no fue triste, sino trágico, no fue feliz, sino trágico, fue triste y trágico, así que yo lo llamo a la reflexión, la verdad que, andar peleándose por si, la policía de la reta le pegó mucho, le pegó poco, a la militancia peronista, me parece peligroso, me parece peligroso. Sí. Estamos hablando con el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carly, la última, y te liberamos, sabemos que andás laburando y cansado. Tiene que ver con, un poco con tu gestión, estás impulsando, y estás yendo mucho al interior de la provincia, con el programa Puentes, donde llevas la universidad a diferentes ciudades, y la consulta era, nosotros somos, venimos de la Universidad Nacional de La Plata, conocemos lo que son las extensiones, ¿qué diferencia hay entre este programa Puentes, que impulsa el gobierno de la provincia, con las extensiones universitarias? Si hay alguna diferencia, o si es un anexo para cada una de las ciudades. No, no, mira, es más o menos similar, el programa Puentes básicamente tiene como objetivo general, es establecer cierta presencia de carreras universitarias, de formación de tipo universitaria, en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos. Muchos distritos de la provincia, obviamente tienen universidades, sedes de universidades nacionales, hay 23 universidades nacionales en la provincia, dos universidades provinciales, con múltiples sedes, pero hay algunos otros distritos, en general los, como se suele decir, los más chicos,